¡Hola Youtube! En este videíto te muestro los básicos que yo utilizo para dibujar figuritas y rellenar mandalas o sentangle art. Un básico son estas montañitas, yo las voy a llamar montañitas, que pueden ponerles adentro por ejemplo un puntito. O rellenarlas como ustedes quieran. Estas por ejemplo están un poquito más alargaditas y se les pone otra montañita más pequeña por dentro y van tomando como que una forma diferente. Aquí a estas les puse un triángulo, o sea es como que lo que se te vaya ocurriendo. Ya las figuras que les voy a enseñando las pueden ir combinando y formando otras nuevas. Un básico también son las Ys, palitos con sus puntitos arriba, estas se ven bien bonitas. Y estos como montañitas flaquitas o petalitos de margarita. Los círculos también, rellenos de otros círculos o puntitos. Y estos como corchetes o como, no sé, paréntesis. También rellenos de otro paréntesis o así, de lo que tú quieras. Este es un espiral y luego baja como curvita y hace otro espiral y se hace como un corazón regordete muy bonito. Y este se hace un espiral más, con más curvas, con más vueltas. Subes y otra vez un espiral y quedan muy padres. También tenemos lo que son las hojitas, las hojitas, las hojitas de los árboles se caen. Esas son básicas. Y aquí estoy haciendo como un tipo trío de pétalos, juntándolas de esta manera. Y el zacatito, el pasto, no sé cómo lo llames, muchos piquitos delgaditos. También es un básico para mí. Y luego está, está como unas gotitas de agua. Muy bonitas, me encantan, son de mis favoritas. Se pueden hacer así o como que más regordetas. Esta parece una cebolla. Discúlpenme porque ando algo enferma y... Mi voz se ve horrible. Aquí está una... Una gotita como que inclinada. Se ve muy padre también. Y esta que... No sé qué intenté hacer, pero... Es como una gotita abierta por arriba. O algo así. Y aquí van juntos tres hojas, como hojas de árbol. Y se forma esta como tipo flor. Que ya la rellenas tú con otras hojitas y se ve muy muy padre también. Obviamente todas estas se tienen que ir combinando con otras figuras. Aquí se hace una S acostada. Y luego repites la S por debajo y las juntas. Y se hace una figura como una ondita, como de humo o cosas así. Obviamente los espirales o los... Sí, espirales. No pueden faltar de todos los tamaños para rellenar. Unas medias lunas. Y aparte unas montañitas que si las haces más pequeñas y pegadas a la línea. Pues ya como que se ven diferentes. Aquí los tulipanes. Que son como que así. Así los llamo yo. Y bueno, lo básico también triángulos. Ya sea parados o acostados. Así como se ve ahí. Y cuadritos pintados. Uno negro, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. También esos son para rellenar las cosas. Y pues que vayan agarrando color y sombra y todo. Muy padre quedan. Son algunos de los básicos. Ya con esos, bueno y otros que te voy a enseñar. Puedes formar tus mandalas. O sea, no necesitas mucho. Solo es ir combinándolos. Aquí hago como una S también. La relleno con los triángulos. Y aparte le voy a poner como que una... Las montañitas por encima. No lo completo, pero... Ya para que te des una idea. Combinándolos como se hacen otras figuras. También lo básico es como estas... Espirales con S. Le pones las hojitas y se ven hermosas. Obviamente el resortito es básico también. Otro tipo corazón, espiral y así. El espiral con montañitas. Y esa gotota grande rellena de otra gotita y... Se puede ir rellenando de muchas cosas. Y bueno, aquí está como voy a hacer un mandala con las cosas que te dije. Ya hice un círculo, un puntito. Los petalitos. Y ahora le estoy poniendo como las gotitas más abombachaditas. Como quises. Y se ponen puntitos. Eso también, básico. Puntitos es para rellenar. Aquí están los corazones con la espiral. Muy mal que grabe en ese ángulo. No se ve. Y se le pone otra vez puntitos. Siempre, o sea, tú trata de rellenar todos los espacios. Y ahora aquí le voy a poner una hojita. La cual después también le voy a poner otras hojitas, creo. Y sí, le puse... Es una hoja grande en medio y dos pequeñas a los lados. Y ya toma una forma diferente. Se le ponen unas bolitas, unas más chiquitas. De chiquitas a grandotas. Y ahora voy a encerrar todo con unas montañas gigantes, así. Para que parezca, pues ya como que un mandala o una flor. Y por fuera van las montañitas chiquitas con puntitos adentrosa. Y bueno, yo aquí le voy a dejar. Pero tú puedes seguir rellenando la hoja o lo que estés pintando. Con más figuritas, con unas gotitas puede ser y todo. Entonces mira, yo no llevo mucho dibujando los mandalas. Apenas estoy como que aprendiendo. Y esto fue lo que yo consideré ahorita que estoy como que en la fase de principiante. Lo que yo consideré que puedes utilizar también para que tú inicies a dibujar tus propios mandalas. O sentangle art o como se diga. Entonces, pues no sé, a lo mejor no es perfecto. Pero lo quise hacer ahorita que estoy en mis inicios. Para que ustedes vayan viendo como sí se puede ir avanzando en esto. Y bueno, pues yo aquí me despido. No sin antes desearles toda, toda la buena vibra de este mundo. Bye. Bye.